Noticias del futuro. El primer noticiero que te cuenta lo que está pasando en el año 2030. Bienvenidos a una edición especial. Hoy se cumple el aniversario del día en que aquel ultra misterioso personaje llevó a cabo un ultra misterioso experimento en el que una ultra misteriosa lluvia ácida creó a los ya conocidos por todos ultra patéticos zombies. Solo unos focos pudimos escapar. ¿Quién hubiera dicho que estar tantos días encerrado jugando videojuegos podía servir de algo? Lo entendí. Lo que me recuerda... ¡Maldito Jaime! Voy a vencerte, eres un tramposo. Como les decía, hoy podemos decir que nos hemos vuelto amigos inseparables. Tenemos una amistad única pocas veces vista. Y estamos orgullosos de haber conservado nuestro cere... ¿Pero y mi? ¿Y mi cerebro? ¡Jaime! Y así termina esta nueva edición. No olviden darle like a este video y suscribirse para ser los primeros en recibir las... Noticias del futuro. Veamos, ahora sí, es hora de ir a casa a descansar. ¡Ay, qué tranquilidad! Basta de problemas por hoy. ¡Ay, sí! Necesito relajarme y poner mis pies en agua bien caliente. ¡Ay! ¡Bye! ¡Ay, sí! ¡Ay!